El día de hoy va a pagar las velitas como símbolo también de un año, de un año, de un año feliz, de un año más de vida por parte de la primera autoridad del país, ahí está el presidente Morales. Lo ha encantado, cumpleaños feliz por parte de todos sus compañeros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba que se han dado cita a este importante lugar, escenario, un coliseo, donde el día de hoy la primera autoridad del país cumple un año más de vida. Supla la velita, la primera autoridad, y los aplausos por parte de todos los presentes. Ahora sí, también, le van a pedir que muerda la primera autoridad del país, ahí está contento, podemos ver al presidente del estado plurinacional, Evo Morales Ayma. Acompañan también las dirigentes de las federaciones del trópico, como también la dirigente de la federación, Chimoré. Contento, ahí está el presidente Morales. De manera que, así festeja el presidente Morales, un aniversario más, un año más de vida. Ministro, ¿cómo está para Bolivia TV? Un cumpleaños bastante importante del presidente Morales. Sí, bueno, en la política generalmente somos grandes amigos, y más allá del compañerismo de ser militantes del mismo proyecto. Y bueno, a nuestro amigo Evo Morales estamos aquí para desearle muchos años más de vida, prosperidad, y que esa prosperidad sea para todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, ministro Javier Zapaleta. También estamos con el ministro Héctor Arce. Ministro, un bonito día para el presidente Morales. No, una alegría estar aquí en el corazón del trópico de Cochabamba, con nuestro presidente, felicitarlo por sus 59 años. Y bueno, el mejor presidente de la historia de nuestro país, se merece este y muchos reconocimientos de la gente que lo aprecia, y que lo respeta, y lo valora, y ve en él lo que es realmente una referencia para la historia de nuestro país. Y bueno, ministro, de esta manera, amigos de todo el país, se festeja un año más de vida por parte del presidente Morales, con la presencia de los dirigentes de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Nosotros, con el detalle, vamos retornando a todos los estudios, allá en Santa Cruz, con la prueba de opción habitual, más adelante vamos retornando con más de lo que va a suceder también en este importante día. Gracias, Fernando Humérez. Muy linda la fiesta, hermosa la celebración del presidente Evo Morales con todo su pueblo, allá en Chinaota, el trópico de Cochabamba. Vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones, le vamos a contar de que el próximo año, 2019, Bolivia va a entrar en la lista de 69 países que cuentan con el seguro gratuito universal. La salud en Bolivia, poco a poco el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Evo Morales, ha ido implementando políticas de estado en pro de la salud de los bolivianos, con el fin de dar una mejor atención rápida y oportuna. Entre los programas lanzados dentro de los 12 años de gestión del presidente Morales y de la Nueva Bolivia como estado plurinacional, está el programa Mi Salud, que a cinco años de iniciarse ya llegó a 320 de los 339 municipios del país, realizando más de 8 millones de consultas generales y cerca de 2 millones de controles de crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años. La diferencia de este sistema de salud es que los profesionales dependientes del Ministerio de Salud llegan casa por casa realizando las detenciones médicas. El dolorcito de garganta, tos, nada de eso. Otra de las grandes entregas realizadas por el gobierno nacional es el programa Telesalud, siendo Bolivia el país con mayor red de telesalud en Sudamérica, beneficiando a los pacientes que habitan en áreas remotas del país con interconsultas dictadas por médicos especialistas en ciudades por medio de internet. Gracias. Se han decidido todos, todas, con sus esposas y esposos, compañeros, secretarios de actas, esperamos que hayan controlado la lista, esperamos que hayan informado la invitados. Si los ministros no están con su esposa, tienen las puertas abiertas. Si los dirigentes nacionales no están con su compañera, compañeros, igualmente. La compañera del intercultural dice que están con el marco lino. También acompañado. Hermanos y hermanos, una alegría. Creo aquí convocar al criado con motivo de cumpleaños. Así está lleno nuestro coliseo, nuestra sede. Saludo la presencia de ustedes. Yo me acuerdo, creo que era el primer año, que organizaron los cumpleaños de su hermano, de su compañero Evo. Y yo me voy allá, toditos, hasta los últimos, llenos, compartiendo, conversando, bailando, otra forma de hacer cumpleaños. Muchas gracias, hermanas y hermanos del trópico, como también, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta. Hermano Andrónico decía, que no solamente se trata de hacer fiesta de Evo, sino de conar todos los resultados de nuestro proceso. Y saben, hermanas y hermanos, seguramente ustedes han escuchado, en las últimas horas, la última encuesta. Dice, a la derecha, llevamos con 14% para las próximas elecciones nacionales. Ni sumando, el segundo con el tercero, no nos alcanza. Yo siento que es el mejor legado a todo el pueblo boliviano en este día. Es el mejor homenaje a nuestro proceso. También estamos convencidos que tenemos que superar debilidades. Hemos revisado esa encuesta, no del Estado, no del gobierno, sino de empresas privadas que hacen sus encuestas. Pero también, hermanas y hermanos, exactamente estamos a un año en las elecciones. Las elecciones, creo, es el último domingo del mes de octubre del próximo año. El último domingo del próximo año va a ser el 27 de octubre. Por tanto, quiero decirles, del próximo año del mes de octubre, ningún cumpleaños. Todos a prepararse para esperar los resultados. ¡Feliz! 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 A los invitados, a los que nos visitan, quiero decirles, en una fiesta como esta, compañeros del trópico, realmente hacen llorar. Vienen, como ya estamos viendo, fila de comida. Decían, de tal sindicato, de tal central, ha llegado a la central milla 14, un coche estirado. Muchas gracias, un aplauso para central milla 14. Las ejecutivas, se hacen su primero torta de coca. Un aplauso para ellas. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, tal vez algunos invitados pueden pensar mal. Aquí, Evo, no pone ni un peso, ni el gobierno. Ese esfuerzo, aporte de cada sindicato, de cada central, o los invitados, quieren que sepan, así, organismo. Yo a veces no quiero venir. De todo nos está mirando, pero entiendo perfectamente el sentimiento de compañeros para una noche compartir. La semana pasada, creo que dos o tres semanas, compañeras, algunos compañeros se presentaron en la Casa del Pueblo. Me recordaron, dos años no hicimos, hay que hacer las diez de este año. Yo no quería. Me amenazaron en echar huelga de hambre en la Casa del Pueblo. Hemos cumplido, compañeras. Imaginéis, huelga de hambre en la Casa del Pueblo para que hemos aceptado el cumpleaños. Pero somos una familia, una linda familia. Invitados, quiero decirles. Un poquito más a este lado, de la primera sede. Ya por caerse. Si esa sede de aquello tiempo tuviera pensamiento, tuviera boca, todo hablaría en cómo debatíamos ahí. Teníamos invitados especiales para que los expongan. Después de exponer, se iban. Ahí a veces lloramos todos. Yo me acuerdo perfectamente, el 2002, creo 2001, noviembre. Un solo día teníamos tres muertos, amada. En el gobierno de Punto Quiroga. Y así, pasamos momentos muy difíciles. Yo digo, hermanos y hermanos, de esos tiempos, pasando por tiempos, la Asamblea Constituyente, nuevamente. Santa Cruz se concentraba, según decía, un millón. Seguramente había 300, 400 mil concentrados. Y ahora la derecha, ya no puede concentrar. Saca del grupo para molestar. Yo digo, no estamos con tiempos como intentaban ser o recoge solo los vientos campesinos en las zonas del trópico de Chabamba. No estamos como el tiempo de asamblea Constituyente. Que no aceptaban que haya la refundación de Bolivia. Intentaron sacarnos vía referente. No pudieron. Intentaron un golpe de Estado. No pudieron. Intentaron dividir Bolivia. También fracasaron. Y ahí vuelvo a volver. Bolivia siempre unidos. No solamente para defender nuestro proceso, sino también a unidad del pueblo boliviano. Una linda historia. Seguramente a muchos, a poco tiempo, va a ser motivo de investigación. Motivo también de reflexión. Pero también motivo de cómo acompañar esta revolución democrática y cultural con el pueblo. Siempre con el pueblo. Esa es nuestra experiencia. Hermanas y hermanos, de verdad, una alegría estar nuevamente con ustedes. Hermanas y hermanos que vienen del interior del país. Esperamos seguir compartiendo, debatiendo. Todavía hay muchas responsabilidades con el pueblo. Pero también tenemos la responsabilidad con la comunidad internacional. No todos viajan al exterior. A veces yo decía, el exterior creo que me quiere más que Bolivia. Pero no es, no es a Evo, sino es a Bolivia, al pueblo boliviano. Todos los proyectos que tenemos, todos los proyectos políticos, proyectos económicos, políticas ecológicas, programas sociales, ahora se exportan. Eso no había antes. Sobre todo las nuevas generaciones deben de pasar a la historia. Yo participaba en algunas reuniones, aprovechando el estatus consultivo de algunas olegueses. De gobierno, me decía, ¿en quién hicieron el gobierno? Yo me adquiero a las políticas de Estados Unidos. Solo sabían decir eso. Ahora tenemos una política internacional. Ahora somos referencia internacional. Por ejemplo, en este momento hay una marcha de miles de centroamericanos para entrar a Estados Unidos a trabajar. ¿Y qué dice el presidente de Estados Unidos? Esas marchas son criminales. Estaban dando votos militares de la frontera. Y todos, ¿qué decimos? Todos tenemos el derecho a habitar en cualquier parte del mundo. Nuestro programa es, se resumen dos palabras. Ciudadanía universal. Hay políticas de libre mercado. Libre circulación para dinero. Pero no hay libre circulación para ser humano. ¿Cómo es eso? No se puede entender. Esa es una profunda diferencia con el capitalismo, con el imperialismo. Hermanas y hermanos, tenemos tanto que debatir. Tenemos tanto que trabajar y luchar, luchar. Y por eso, hermanos del trópico de Isavamba, yo sé lo que quiero decirles esta noche. ¿Qué dice bien? Tuve una madre María, ay mamá, mamá. Padre de Onísio Manuel Soca. Choque. Yo quisiera... Nunca había preguntado. Hubiera querido preguntar. ¿Cómo me han hecho? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Nunca había preguntado eso. ¿Qué pensando en el hecho? Tampoco seguramente sabía qué pensando. Sé dónde he nacido y qué día he nacido. Pero sin embargo, si bien me han parido y moriró, cabrero, quiero decirles compañeros del trópico de Isavamba, ex dirigentes, todos. Todos políticamente me han parido aquí, orgánicamente me han parido aquí. No somos de las escuelas de formación política. Como algunos dicen, yo soy del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, de la Juventud Socialista. Pasaron cursos. Algunos dicen Juventud Trotskista. Pero aquí no. Todos debatiendo, hemos aprendido, entendido los problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Y que algo tampoco nunca podemos olvidar lo siguiente. ¿Será felizmente o será lamentablemente instalado en la base militar aquí en el trópico, en Chiboré? Ese ha sido un profundo debate. Ahí nos hizo despertar. Y cada vez nos preguntábamos. ¿Por qué el aeropuerto de Chiboré viene aquí a Dominar a mandar a la fuerza de las manos, a mandar a la policía? ¿De correos? El aeropuerto de Chiboré es tan pequeño que antes. Presidente, vicepresidente, ministro, tenía que pedir permiso para entrar al aeropuerto de Chiboré. ¿Y de quién tenía que pedir permiso? De la embajada de Estados Unidos. Ahora, ha cambiado totalmente. Ese pequeño aeropuerto, hemos vuelto grande con el aeropuerto internacional. No para los gringos, sino para el pueblo boliviano. Bueno, a ese aeropuerto han venido varios presidentes. Vino Mojica, vino Lula, Chávez, Correa. Como los presidentes antiguos, antiimperialistas nos visitaron. Antes, ¿quién podía echar? Ni siquiera el presidente boliviano. Lo digo eso, nos ha hecho despertar. Y ahí viene la lucha por la dignidad y soberanía. Ahí viene la lucha por la lucha de identidad. Y un trabajo por la igualdad de todas y todos. Hermanas y hermanos, creo que me estoy extendiendo aquí. Creo que todos han venido a farrear y no escucharemos, perdónenme. No sé si va a alcanzar el trago que han conseguido los compañeros. Hermanos, felicitarles. Solamente decirles de eso. Recordaba, recordaba como aquí todos hemos aprendido. No solamente para defender a la región o la reivindicación del revente campesino del trópico de Chabamba. Aquí junto con otros clientes nacionales, por lo menos ha habido dos ampliados de la central obrera boliviana de la zona del trópico. No sé cuántos ampliados de la confederación sindical única, de los llamados antes colonizadores, ahora interculturales, nacionales, para debatir, para entender y desacar y radiar la lucha por la dignidad y soberanía. Y ahora tenemos soberanía, y ahora tenemos soberanía, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para felicitar a todas y a todos del trópico. Antayer, ha terminado la inscripción de nuevos militantes. Chicanos, a nivel de los departamentos, saludamos y respetamos. Primero, La Paz, coma de tres, más de trescientos, trescientos treinta mil militantes de La Paz. Segundo, Cochabamba, con doscientos, doscientos setenta mil, digamos. Pero segundo, a nivel nacional. Y tercero, Santa Cruz, con doscientos mil. Pero aquí, hermanos y hermanos, perdón, en otro departamento. Trópico de Cochabamba, ciento treinta y... Ciento veinte y nuevamente, el trópico de Cochabamba. Solo el trópico de Cochabamba, Por encima de Potosí, por encima de Chukisaca, Por encima de Tarija, por encima de Oruro, Por encima, claro, de Espaldos y Beren. Hemos ganado, hermanas y hermanos, A seis departamentos. Solo trópicos, ciento veintinueve militantes. Decir a nombre personal, También a nombre del hermano Álvaro, Muchas gracias. Esa es la capacidad orgánica. Esa es la decisión orgánica. Saben los ministros, Están sorprendidos, Pero también estaban celosos, No pueden creer cómo una región, Cinco municipios, seis federaciones, Allí han inscrito ciento veintinueve, Nueve mil militantes. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para todos y a todos. Y nuestro respeto, nuestra admiración, Por esa movilización, Por ese compromiso, Por nuestra revolución democrática y cultural. Ahora, en algunos departamentos, Están asustados, Y quieren ganarlos, Quieren seguir inscribiendo, Que siguen inscribiendo. Pero los que se van a inscribir, Desde mañana, pasado mañana, No van a poder votar en las elecciones primarias, Pero sí en las elecciones nacionales. Vamos a evaluar con los dirigentes nacionales, Si van a continuar inscribiendo, Van a tener más militantes. Seguro que, Si empezaban mucho más antes, Tal vez se hubieran llegado a cerca de dos millones. Si bien tenemos en ese momento, Ciento sesenta, Ciento, Bueno, un millón ciento sesenta mil, Antes teníamos como trescientos mil, En contra de cientos mil, Más ciento sesenta y ciento cinco, Pero un millón ciento sesenta mil, Casi tenemos un millón y medio de militantes. El único partido, El partido más grande de la historia de Bolivia. Porque un partido, Apenas representan ciento cincuenta mil, Los otros, Setenta mil, ochenta mil. Es el compromiso del pueblo boliviano. A mí me ha sorprendido, Saben los ministros que acompañan, Estamos preocupados, Si van a inscribir o no, Pero se ha inscribido, Impresionan. Por eso, hermanos y hermanos, Muchas gracias nuevamente, Y con estas pocas palabras, Y empieza la fiesta, Esta vez me toca inaugurar, La fiesta, El baile y la farra. Felicidades, Muchas gracias, Mucha suerte. Quien ha inaugurado. La palabra del presidente del estado, Plurinacional, Evo Morales, Aeva, En este importante lugar, De la coordinadora, De las seis federaciones del trópico, De Cochabamba, Donde ha destacado, El apoyo, De los bolivianos y bolivianas, En torno, A los militantes, Al movimiento socialismo, Además también, Ha manifestado también, Que el trópico de Cochabamba, Siempre ha sido, La casa, Y donde se ha formado, Políticamente y orgánicamente, A esta hora de la tarde, De esta manera, Nosotros vamos cerrando, Ya, En la transmisión, Por Bolivia TV, Retornamos, Hasta los estudios, Perfecto, Muchísimas gracias.